El pasaporte Bikram y su esposa Priti están en el aeropuerto. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi pasaporte? ¡No está aquí! Bikram ¿No está en mi cartera? ¿No está en mi cartera? Bikram ¿Y no está en mi chaqueta? Bik ¡Está en el taxi! Bikram corre a buscar su taxi Bik, no! Priti corre detrás de Bikram ¡Priti corre detrás de Bikram! ¡Ay, no! ¡El taxi no está aquí! ¡No es posible! ¡Bikram! Tu pasaporte no está en el taxi El pasaporte está en tu mano ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! Están Están ¡Gracias, mi amor! Esposa ¿Dónde? Gracias ¡Gracias, mi amor! 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 Gracias.